El poder de la tarde Bueno ya estamos de regreso en compañía de Pedro Pablo Fernández de la Cruz Buenas tardes Pedro Pablo Buenas tardes Mejía y pueblo dominicano Como dice el amigo de Buenas tardes América Yo soy Pedro Pablo Fernández ¿Qué tema tenemos hoy? Dentro de este ambiente de cultura, de comunicación Y que nos pueda permitir interactuar Vamos a hablar de cómo se habla el español en Santo Domingo Problemas que hay ¿Cómo se habla el español? ¿Cómo estoy yo hablando? ¿Cómo estás Pedro Pablo? Saludos ¿Cómo te sientes? ¿Es así que se habla el español? No, no es así que se habla No es así, tú tienes otro idioma de cómo se habla No, 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 hay muchas cosas que Spangli Que no están en esa frase feliz que tú me has dicho Que es el saludo que tú me das Pero hay problemas gravísimos ¿Cómo cuáles Pedro Pablo? ¿Eh? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo Bueno, pero te dejo organizar el tema Entonces el tema es Sí ¿Cómo se habla el español? Los defectos de pronunciación del español Y de contenidos y problemas del español en general Bueno, qué interesante Escuchen bien mis amigos Porque él tiene varios días presentándome este tema Y yo lo acepté De cómo se habla el español Adelante entonces Pedro Pablo Sí Hablar del español Significa Del español dominicano Porque se habla del español dominicano En el sentido de que Hay un español Que no es el español general Ok En realidad quizás es una exageración Pero porque El español es general Es general Pero en realidad Hay españoles Hay español de cada país Y sobre todo hay un español dominicano Hay estudios muy puntales No puntuales Comenzamos ya a corregir Hay una onda De usar la palabra puntual Para lo que no es Puntual se refiere a tiempo A asistencia a tiempo A presencia a tiempo A respeto del tiempo Pero lo correcto es puntal Puntal es lo correcto Y ahí comenzamos nosotros a ver Que en estos momentos En la mayoría de los medios De comunicación Oral sobre todo La gente está hablando De la palabra puntual Puntual Si no es puntal Es puntal Mira Debo decirte Que eso me lo corrigió Rubel Comarasami Y ciertamente es puntal Puntal No es puntual No Imposible Entonces ya tenemos una Que no se dice puntual Es puntal Incluso aquí había un anuncio De un banco Que se fue Que quebró A finales de los 60 Y principios de los 70 El banco condal dominicano Que tenía un anuncio Que decía Banco condal dominicano Puntal del desarrollo dominicano Eso te dice a ti Que alguien con mucho juicio Y conocimiento lo escribió Pero por ejemplo Hay un caso Que a mi me llama la atención Y que los lingüistas Yo no soy lingüista Yo soy un aficionado Un amante De la lingüística Que los lingüistas Le tienen un nombre Yo no quiero usar Terminología técnica Porque la televisión No es para técnicos Es para el pueblo general Los intelectuales Leen libros Y revistas Y otra cosa Casi nunca ven televisión Así como uno cree Y es la palabra La palabra Icotea Que Se entiende Que es un Un rectil Pero que Perdón Rectil no es un Es otro tipo de animal El rectil Entonces ¿Qué ocurre? Que La gente usa La palabra Icotea Con H Pensando que Se la está comiendo Y es un error En lingüística Se llama eso Ultra corrección O sea Corregir lo que está correcto Lo correcto Es jicotea Y ahí se equivoca Medio mundo Porque Ya es un fenómeno Que no abunda tanto Pero si tú te refieres A Tachemiris Cagirostri Es un reptil Y algunos lingüísticos La tienen con H Jicotea O sea Lo que se refiere A Tachemiris Cagistori Que es el nombre Científico De la De ese reptil Que es la jicotea Es un reptil El que tiene La caparazón Si Es un reptil Oh Si No lo que estoy diciendo Que la Real Academia Entiende que es jicotea No es jicotea Y eso se llama Ese fenómeno Ultracorrección Como una persona Una vez Que jovencito Un niño Perdón Que entendía Que los cibaeños Hablaban mal Y que la palabra Y que la palabra aceite Era un error De los cibaeños Y que debía decirse Hacerte Una ultracorrección Aguja En vez de aguja Eso es una ultracorrección Pero eso Eso abunda poco Es escaso Digo yo En el español dominicano Hay errores Más todavía Por ejemplo El error De llamar Bueno Para darte crédito En la Real Academia De la Lengua De la Lengua Dice Que se documenta Por primera vez La acepción Reptil A semiacuático Del su orden De los criptóridos Hasta 35 metros Y se escribe Y cotea con H Y cotea sin H Y cotea con Y Y cotea con Y Y con H Y con H Es decir Cuatro formas diferentes Y esta y cotea Sin H O sea Que el que lo escribe Con H Según La Real Academia Española En la etimología Voz de origen Incierto Es válido Pero tú tienes No, no Esa versión Será de último minuto Lo que yo tengo Me dice que no Incluso aquí lo tengo yo Aquí yo tengo el maestro Claro, un libro viejo El maestro del español Dominicano El maestro del español Que es Ese es el libro Esa es la Biblia De Pedro Enrique Jureña Y ahí está Y cotea sin H Ahí es sin H Sí, pero tú sabes que Digo, no, no Y cotea Y cotea Y cotea Y cotea No y cotea No, no, no Sinónimo es Y cotea con J No, pero Pero Ese es el diccionario De la Real Academia Sí, Real Academia RAE R A E Punto S La que yo tengo No me dice eso Bueno, tal vez en estos días Se cambió O sea, ya Pero por lo menos ahí Pero están las dos Están las dos Pero ellos tienen Que es una ultra corrección Una ultra corrección Entonces lo primero es puntal Vamos a ir anotando Porque yo quiero llevarte Un catálogo De tus aportes En el día de hoy Sí, sí Porque es interesante Lo que estás haciendo No, pero viene más cosas Entonces, viene más cosas No, pero tenemos un tiempo Que deben ser varias cosas Entonces tenemos puntal Y no puntal ¿Qué significa puntal? Básico Capital Importante Necesario Punto de partida Para Y la jicotea Un reptil Es un reptil Pensé que no Bien Sigamos Bien, entonces fíjate el caso De De usar De usar El nombre de la fruta Por el Por el árbol Una mata de naranja Una mata de guayaba No De guayabo De naranjo Naranjo Naranja Guayabo Guayaba No, explícame bien otra vez Un momentico Vamos Yo quiero que los camarógrafos Me ayuden Sobre todo allí El que está buscando Venga para que me ayude ¿Qué es eso ahí? Yo voy a prohibir Los celulares aquí Retrátamelo aquí Mata de guayabo Sí Y no es mata tampoco Es planta Es planta No es mata Porque también la palabra mata Es un arcaísmo del español Que hace muchos años Debió estar erradicado Y lo usamos muchísimo nosotros Pero espérate Pedro Pablo No es mata No Planta Y qué es lo que es una mata No, eso era sinónimo de planta O sea, la palabra mata no se usa No debe usarse No debe usarse Esa es buena Entonces se debe usar árbol Planta Planta Sí Y mata es sinónimo de planta Antes sí Y todavía sigue siendo Pero si es sinónimo se puede usar No, porque hay una serie de arcaísmos Que tú no puedes usar Porque lucen feos Es como tú vestirte Tengo tres versiones Mata Árbol Y planta ¿Cuál es la diferencia Entre árbol y planta? No, es que es posible Que una planta no sea un árbol Sea un arbusto Sea otra O hierba Una planta eléctrica también No, es otra cosa Ok Esa es otra extensión De la palabra Entonces debe ser árbol No, planta Planta Entonces planta Sí Entonces no digan a ustedes Mata De guayaba Planta de guayabo De guayabo Sí Y la guayaba ¿Qué es? Un arbusto Un fruto De... Ah, la guayaba es el fruto Del guayabo Entonces no hay Planta de fruto ¿Cómo así? No hay planta de guayaba Si no hay planta de guayabo Sí Ah, ok Es un arbusto O sea, no es un árbol Y la china No se dice No, entonces china no Es naranjo Naranjo Sí Y si usted dice Mata de china Eso no... No ha dicho nada No ha dicho nada Bueno, la palabra china ¿Qué significa naranjo? Y a ver qué tipo de naranja Y china no es allá un país Es otra cosa Eso es otra cosa No te lleve de eso Entonces la naranja ¿Cómo se dice? Naranja Naranja Sí Y la naranja es una planta Naranja dulce Naranja agria Sí Y la naranja es una planta Sí No, una mata Una mata Mata no ¿Cuál es la diferencia Entre planta y mata? Que eran sinónimos Se usaban indistintamente Pero... Y la usa la gente Pero que no Para no confundirme ¿Qué tú recomiendas? Que use la palabra planta ¿Por qué es más actualizada? Y es menos vieja ya Y sí Planta y planta de naranjo De naranjo Sí Entonces no sigan diciendo China Bueno, o sea, es un dominicanismo O una palabra de... Un regionalismo Puede ser que no solo sea de aquí ¿Me entiendes? Pero el español está plagado De frases De palabras De frases Que ya no tienen Que no tienen calidad Que no tienen Un orden Un respeto Al idioma Otra cosa que quería decirle Es que la Real Academia Es la que norma El habla Naturalmente A veces En términos De descripción La Real Academia Española De la Lengua Tiene definiciones Que dan risa A veces, ¿no? Yo agarré el diccionario Anterior a este Y lo chequeé página por página Y tengo ya una serie De cosas increíbles Bien, entonces tenemos Puntal Jicotea Sí Por ejemplo La palabra mellizo No está en el diccionario En el sentido de De plátanos mellizos Eso incluso los lingüistas Aquí no lo saben Yo creo que Porque fue una curiosidad Que yo la encontré Después de mucha brega Que La Real Academia Española De la Lengua Tiene una palabra Para decir Para nombrar Los frutos Que salen unidos ¿Cómo se llama? Boboré Boboré Sí Eso no lo sabe casi nadie Había escuchado Sí Plátano Boboré O sea Plátano Boboré Es un plátano mellizo Sí ¿Y quién sabe eso, Pedro Pablo? Yo lo sé Y el diccionario lo tiene Pero ningún dominicano Ha hablado Primera vez que en mi vida Yo oigo Escucho plátano No, pero espérate Si tú te vas a poner A poner a dominicano Como ejemplo de lo que habla Se te va a caer todo Y prepárate para lo que viene No, yo estoy anticipado Cosa altamente técnica Ok, entonces A González Tirado Yo le hablé de eso Y no lo sabía Yo recuerdo que no No, pero no tiene que citarlo Si no lo sabe No, pero un maestro Es un maestro De la investigación lingüística ¿Por qué tú quieres decir Que los maestros aquí no saben? Que saben Pero hay cosas que se les escapan ¿Para qué lo cita? Porque lo dicen Si no lo sabe un especialista De alto rango como él No lo va a saber el pueblo Ni siquiera los escritores dominicanos No lo sabían Fue una curiosidad Que yo lo encontré Mía, que yo encontrélo Entonces Cuando hay dos Frutos Que crecen unidos No son mellizos No Boboré Boboré Bien, Boboré ¿Qué otra cosa, Pedro Pablo? No, que digo yo Que la Real Academia Española Ha hecho esfuerzo enorme Porque la gente Hable como debe ser Pero no todos los países Sobre todo en el caso del español Hablan igual En Colombia se habla un español Superior al dominicano Entonces yo limpia botas En Colombia hablando Y parece Que habla el presidente de la república Mejor que el presidente de la república Bueno, pero eso es educación No, no Es el modelo Oral El modelo lingüístico Que es superior ¿Qué es el lingüístico, Pedro Pablo? Lingüístico viene de lingüística Que es la ciencia Eso creo, sí Que es la ciencia del lenguaje Del lenguaje Sobre todo del hablado y escrito ¿Hay lenguaje? No, ya es otra cosa La palabra lenguaje Abarca una serie de elementos Por eso Lingüístico va bien Abarca lo de la lengua Ok Eso lo tocamos más Más adelante Sí Tenemos puntal Jicotea Planta Y boboré Sí ¿Qué más? Dice la Real Academia Española de la Lengua Otro elemento Algo rarísimo también Que hay que diferenciar Cuando una persona es desabrida De cuando un jugo es desabrido Dice la Real Academia Que una persona no es desabrida Una persona es desaborida Ahora un jugo sí es desabrido Ahora un jugo sí es desabrido Explícate a ver Sí No, no, no Es que yo entiendo que Que la gente cree que hay que usar la palabra desabrido Para una persona de trato frío Para una situación donde Por ejemplo, Cecilia Justo ¿Es desabrida? No, ella no es desaborida No lo es No lo es Desaborida En tal caso no es desabrida Sino desaborida Desaborida Y este camarógrafo que me cae bien Pero se molestó porque yo le dije del celular Ah, no Él es desabrido Ah, ¿usted no se molestó? No Ah, no, pero sonría ¿Y qué cosa es esa? Este que no sonríe Este es desabrido No, no, en este momento no es desaborido Porque se está sonriendo ¿Y cómo se escribe desaborido? Con B larga, sí Con B larga Desaborido Desaborido Sí Así es que se dice Pero a la persona A la persona Al jugo desabrido Y un jugo de china Desabrido Un jugo de china Puede ser desabrido Ah, pero dije jugo de china y no me corregiste No, no, no Es que es tan usual Luis, es que yo no puedo seguir corrigiendo Debería yo andar con una 45, una 70 montada ¿Qué es una 70? Una ametralladora 70 o 50 De los años Mira Luis Te voy a dar ahora otra Pero espérate No, yo te voy a decir la difícil A que se le capa a todos los intelectuales Pero perdón Desaborido Sí Y desabrida Y desabrida Sí Muy bien ¿Qué más Pedro Pablo? No, yo te voy a decir ahora la que se come Y se ha comido a muchísimos hombres de letra e intelectuales No voy a decir tan hombre Ah, bueno, te iba a decir que solamente Yo he visto solamente, he leído dos personas que han usado Esa palabra correctamente Que fue Joaquín Balaguer Y el autor del poema Yelida Se me escapa ahora por mi memoria Te lo digo ahora Que en una conferencia Usó la palabra Yo me sorprendí encontrarlo en un discurso Salcocho o salcocho Ah, sí, ahora le vamos a preguntar Sí, eso es otra cosa Entonces Algo que se ha comido a muchísima gente Es lo contrario de De mérito Sus méritos Lo contrario es ¿Cuál es lo contrario de mérito? De mérito No, no sé ¿Tú sabes? ¿Lo sabes Luis? ¿Cuál es lo contrario de mérito? De mérito Sí, de mérito No es desmérito Es de mérito O sea, no lleva a la S No lleva a la S Eso se ha comido Pero espérate Porque tú lo dices Como para denostar No Tú lo que estás sugiriendo Que cuando una persona No tenga mérito Que diga de mérito Sus méritos Y de méritos Pero te quiero decir Que eso se ha comido Muchísima gente Porque se dicen desmérito Pero monstruo De la cultura Entonces Desmérito no existe No Oh Es de mérito ¿Y quién dice eso? La RAE Yo lo digo La academia ¿Y usted quién le dio Esa autoridad? Los libros de la academia Ah, entonces La Real Academia Española de la Lengua De la Lengua, sí Muy bien ¿Cuál es otro más Pedro Pablo? Oh, la palabra pendejo ¿Pendejo? Sí ¿Qué pasa con pendejo? Que no es lo que nosotros decimos Pendejos son los pelos De la zona pública ¿Cómo? Sí Ah, pero esa yo no la sabía No hay otras más que hoy No, no, un momentico Pero llévame suave Pendejo es Los pelos No los vellos Pelos ¿Y cómo le dicen ahora hoy día? ¿Cómo le dicen a eso? Los vellos ¿El vello? Sí, la pelambre La pelambre ¿Y qué nombre es ese? Zona pública Entonces El pelo en la zona pública es Pendejo ¿Y quién se inventó decirle este pendejo? Ah, bueno Eso sí es difícil, Luis Entonces cuando te dicen Mira ese pendejo No te están diciendo nada Bueno, pero espérate Es que hay palabras que son regionales La palabra cuero aquí es de inmigrante Pero en México es belleza La muchacha dice Yo soy un cuero Si yo soy bonita Pero aquí no Espérate, no me meta eso Porque cada país es diferente Ajá, entonces eso pasa con esto Estamos hablando de pendejo Sí Entonces pendejo no es malo ¿Eh? Pendejo el que tiene pelo en su parte íntima No, el que tiene no Ajá Esa, esa, eso Pero ¿Quién dijo eso? O sea, la Real Academia La Real Academia Vamos Tú me permites buscar eso No, pero espérate Tú estás buscando cosas que yo no sé Porque no las veo ahora en el libro En el diccionario Que yo tengo Pero yo lo voy a buscar aquí Entonces aquí estás pendejo No, búscalo a ver, sí No, aunque eso no es un diccionario Hay palabras, sí Hay palabras Déjame buscarlo yo No, no, no Está bien Bueno, ¿qué otra? Vamos a buscar ahorita pendejo Búsqueme en Real Academia Española Señor Director La palabra pendejo Real Academia Española de la Lengua Pues estoy sorprendido Está ayudado ahora Que en una parte íntima Esto sea, ¿verdad? El bello Ahora hay que decirle pendejo Pero la gente no lo sabe Porque la gente no está viendo la parte íntima Luis, no me hables de gente Que es un asunto que no todo el mundo sabe Conoce su idioma Pero es de las personas que le estamos hablando Luis Luis Sí La gente usa 5 mil palabras castellanas para vivir, hacer todo Y muchos son Hasta en los medios de comunicación 5 mil Sí, pero no te molestes Si yo le digo a la gente que busque eso No te puede molestar ¿Te digo más palabras? Eso fue que vinimos Bueno, hay una palabra vulgar Se llama cebillo Que es una Una fermentación Una producción que produce La zona del Del final del pene Que, o sea Justo con la Envoltura Que es un poco blanca Y no se llama así Se llama esmegma 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 Pero los médicos saben eso Claro, perfectamente Esmegma Sí Tú tienes mucha esmegma No, no sé Bueno, no porque eso se produce en los niños Sobre todo Sí, pero entonces ¿Cómo es? Esmegma 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 Sí Son términos privados Vamos a dejarlo ahí Mira que no te he hecho coro con eso Pero entonces El pendejo es lo aquí Ah, sí, yo sí Y esmegma Es ese asunto Sigamos con más palabras Narigudo Un momentico Espérate Narigudo Un momentico Pendejo, mira De la Real Academia ¿Qué dice? Tonto Estúpido Cobarde Pusilán Pusilánime De vida irregular Y desordenada Astuto Y taimado Muchacho Adolescente Ah Míralo ahí Pelo que nace en el pubis Y en la ingles Ah, tienes razón Pero hay un problema ahí Y es que ese tipo de diccionario Te da varias Explicaciones Eso es ahora Eso es ahora Pero si es ahora ¿Cuál cojo? Sí Es que antes no era así Antes tenía Ese diccionario Oye, los diccionarios han cambiado bastante Te voy a decir un caso Del diccionario de la Real Academia Pero va Pero no te moleste Porque mira No, pero espérate Póntamelo otra vez Director Espérate Luis Espérate Yo quiero que Mabalo Me llame ahorita Y me ayude en esto Porque yo esto Está como muy fuerte Espérate Luis Pero mira un momentico No, no Yo te estoy Eso te nace en el pubis Y en la ingles O sea, tú tienes razón Aquí está en segunda sección Acepción Significa definición Pero también dice que es un tonto estúpido Y lo da primero Y lo da primero No, antes no era así Luis Ocho años atrás no era así Entonces a quien le creo ¿A quién le creo? No, creerle a ellos A mí no Por ejemplo La real Entonces si le creo a ellos Yo no lo estoy entrevistando A ellos Escúchame Luis Escúchame El diccionario de la Real Academia Española De la lengua La edición anterior Que yo conocí muy bien Porque la traté Página por página Esta no Esta no la he observado No he tenido tiempo La sección queda de la palabra De la palabra Plátano Plátano Oye bien Plátano La primera sección Es un árbol Óigase bien Que da sombra Tú estás oyendo Yo sospecho que quizás lo ha cambiado Es decir El plátano es un árbol Aquí hay varios ya en el país Muchos 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 ejemplares De árboles Que da mucha sombra No, nosotros lo conocemos como plátano Lo que se llama una musácea Y su fruto Que es el plátano Entonces Pero el plátano es una musácea Bueno, claro Pero que estaba en primera sección Ante la Real Academia Vamos a seguir Entonces tenemos esmena Esmetma Esmetma Sí Desabrida Planta Pendejo Puntal Jicotea Y Boboré Me ha encantado Vámonos con Vámonos con Narigón Y Narigudo Narigón Y Narigudo Que la gente dice Narizú Ajá Es Narigón O Narigudo O sea El que tiene una nariz grande es Narigudo Narigudo Sí Entonces le dicen Narigón Narigón también Eso está Y si yo le digo Ese tiene un Narigón Eso está mal dicho No, está bien dicho Sí Si digo Narigón Sí, sí, sí Lo que no está bien dicho Es Narizú Ah, Narigón está bien dicho Sí, Narigudo Pero Y si digo Ese Narizú No, no Eso es un error Eso es vulgar Y popular Pero no meten preso a uno por eso No, jamás en la vida Ok Por cierto Acuérdate Como tampoco los accidentes gramaticales En los accidentes gramaticales Muere nadie Y accidentes gramaticales Abunda mucho El himno nacional Tiene un accidente Un error gramatical ¿El himno? Sí ¿Cuál? El himno nacional Pero No afecta al himno Ahora, yo lo veo Como técnico Y los intelectuales saben que existe Algunos No, todos saben ¿Cuál es? Un problema de sintaxis ¿Cuál es? Que tiene un desorden En una parte Que no debe ser Que no debe ser Porque es un error Es un defecto Pero es el himno nacional Y cantándolo se pierde Ese defecto Hay cosas que se pierden Pero dilo Pero explica Ok, aquí va el error Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Ahora viene el error Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo vivir Escríbelo Debe ser Si en su pecho La llama Que templó El heroísmo vivir No crece Es así que va Pero en música y arte Se permite todo A mí no sé qué se le fue Al escritor A mí le pudo Se le fue No es que Nunca lo hizo Adreda No, se le fue Como se le da a muchísima gente Vamos a analizar eso más al paso ¿Cómo es que dice actualmente? Ningún pueblo No, no Te lo estoy diciendo en la estrofa entera Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló Que templó el heroísmo viril Eso está defectuoso Eso es incorrecto Eso no es propio de un escritor de verdad ¿Cómo se debe decir entonces? Si en su pecho Se me es padre Si en su pecho La llama no crece No Que templó No, no, no Si en su pecho La llama que templó El heroísmo viril No crece Debió invertir la palabra Sí, pero Iba a perder musicalidad Me luce que Él se acomodó la musicalidad Y se olvidó de la sintaxis Pero un error Entonces usted estima Que el himno dominicano Tiene un problema de sintaxis Ese sí Firma Pedro Pablo No, no, no Tráeme a los académicos Del planeta entero Y del país entero Y tráeme a mi amigo Miguel de Can Que creó un libro sobre el himno Que no sé No sé si existe Si observó eso Y si lo vio Muy bien Miguel de Can Ok Continúa ¿Cuál otra? Sí, hay mucho Por ejemplo Por ejemplo Eso de decir Que al interior de Dentro Que al interior De la situación No, no Dentro Al interior de la casa No, dentro O sea No hay interior de la casa Es otra cosa Es otra cosa Y debo decir en público Que Una prevención Que tengo Desde hace muchos años Y es que La Real Academia Española Debe buscarse Algunas palabras nuevas Para oponerse A algunas que no tienen Opuestos Por ejemplo Lo contrario de Interior Es exterior Entonces ¿Por qué lo contrario De íntimo No es éxtimo Éxtimidad Intimidad No tiene ¿Y cuál es lo contrario De íntimo? No tiene O sea Tú estás aportando Que lo contrario De íntimo Debe ser No público Porque aparentemente Lo contrario De íntimo Es lo público Sí Íntimo y público ¿No? Pero debe ser íntimo Y éxtimo Éxtimo Con equi Con acento también Es una opinión Que hace muchos años Yo tengo un documento Que pienso Un día ¿Usted aspira a ser De la Real Academia De la Lengua? No me interesa Y como este es un programa Que no queremos nosotros Curtirlo Sazonarlo De problemas No voy a decir por qué Pero no me interesa A mí me interesa Sí La Academia de la Historia Y la Academia de Ciencia Para la ciencia Tengo un asunto sexual Un descubrimiento Que yo he hecho ¿Sexual? Sí Un problema sexual Pero un momentico Si usted tiene Un problema sexual Que descubrió Usted no puede decir En público Que esas intimidades ¿Cómo? ¿Cómo que qué? No, no O sea, tú vas a decir Un tema sexual De intimidad No, no Para la Academia de Ciencia Ajá ¿Cómo qué? Por ejemplo Una conferencia Que voy a dar Sobre la intimidad sexual No, no, no Sobre un problema sexual Que yo descubrí Unos fenómenos ahí Que no existen en el mundo Y yo los descubrí Nuevos Dentro de esa gama ¿Cómo cuáles? Es que es un tema Muy largo Lo vi complicado No, no Pero ¿A qué tú te refieres? Exacto Para el caso Mira, ¿a dónde va ahora? La pregunta de la Academia Sí Sí Hay lo que se llaman Hay una serie de Trastornos de conducta sexual Que no se notan Que no se notan Algunos aparentemente se notan Sí ¿Por qué no? Perdón Sobre lo cual Hay una serie de confusiones Yo las aclaré En el maremando que hay El 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 libro MS A mí se me olvidan muchas cosas Por la mentalidad Hay un libro en el mundo Que es el El Bademekun La Biblia De todos los trastornos De conducta En Europa Ese mismo libro Que compiten Perdón Puedes tomar agua Pedro Ese libro compite Con el libro norteamericano Pero tenemos el agua Ahí para ti Puedo hacer una pausa Yo también la tomo Y te acompaño Porque estamos en vivo ¿Verdad? ¿Qué dice mi amigo? Todo bien Me abandono hoy Pero no se apure Entonces Pedro Si ya No hay por qué pausa Fue un momentito Sí Mira Eso fue por hablar de sexo No, no, no Lo que pasa es que tengo problemas Qué raro que nada más fue Cuando hablaste de sexo No, no, no Entonces Luis, mira Sí El término es Parafilia 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 ¿Qué es eso, Pedro Pablo? Las parafilia son conductas Conductas sexuales Extrañísimas Extrañísimas Que se salen del Concepto Normal De la normalidad Exorbitantes Trafalarias Bueno, sí Pero que Generalmente muchas Ocurren de manera Secreta No se ven así En público Pero si no se ven No hablemos de eso No, no, no Pero ocurren entre parejas Ocurren entre parejas Si no deja eso entre parejas No, no Pero que estamos hablando Que yo Sobre ese tema Y vamos a terminar Yo quiero Dar esa conferencia En la Academia de Ciencias ¿Y a quién tú le quieres dar? Ah, a los miembros De la Academia de Ciencias Sí, y publicar en un libro En una publicación Pero tú lo puedes hacer Mándale una carta No, pero ahora Cuando pase todo esto Porque es que tengo Como 30 años Investigando el asunto Y ya maduré El tema Sí Son las parafilias, ¿no? Parafilia Sí Es un trastorno Bien Pero que Eso En la En la Terminología médica Eso está codificado Hace mucho Porque también Existen las fobias Fobias son odios Ah, odio Ah, miedo Ah Entonces decir fobia Está bien dicho Sí, fobia Sí, yo tengo fobia De tal cosa Sí Ok Fíjate Una de las características En español Como en inglés En inglés la palabra About Se puede decir About Igual que en español Tú dices verdad Y la gente te entiende Es decir Dominicano se come la D Y no hay problema Una palabra como Bagdad Oye la pronunciación Bagdad Esa es la pronunciación Correcta Pero cuánta gente Dice eso Y esos son elementos Que ocurren No, pero espérate Tú estás hablando ahora De la pronunciación Eso es otra cosa Porque Si vamos a decir Vaca Es vaca Sí Pero la gente no dice Vaca La gente dice vaca Sí, sí, sí Pero es que tú quieres Que la gente No, no, no De la ristra De problemas Y si va a decir azotea La gente debe decir Afotea Sí Y la gente dice azotea Yo tengo No pronuncia la fe Yo tengo Ni la ve Yo tengo un dicción Pero eso no es malo No Oye, entonces ¿Para qué lo dices? No, porque son Son de los fenómenos Que se estudian Que la fonética Y que la fonología estudian La fonética Y la fonología ¿El dominicano Tiene mala fonética? Completamente mala Completamente Oh, pero tú estás Desnotando a todo El dominicano Demérito Tú hablaste ahora mismo Y absorbiste la S De estar denostando Que no se notó la S De nos Tú estás siendo Un demérito Sí Acuérdate El verbo Lleva la S Desmeritar El verbo sí El verbo El verbo sí Ok No desmerites El verbo sí Parafilia Tenemos Esto que tú Acabas de decir Ahora La Sí No, hay más palabras Por ejemplo Por ejemplo El fenómeno De que De esa palabra Medio ambiente Independientemente De lo que la Real Academia Dice Que se puede escribir Medio ambiente Y medio ambiente pegado Lo correcto Que debe ser una palabra Medio ambiente Antes 50, 60 años Los especialistas Decían que Que eso era Una exageración Decir dos palabras Que cuando la palabra Medio ambiente El ministerio de medio ambiente Eso no existe Sí, no, no Claro que existe Pero tú ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que la palabra debe ser pegada Debe ser Medio ambiente Sí Porque la Real Academia Tampoco Pero aquí la usan separado Se equivoca muchísimo Y hay medio ambiente O total ambiente No, no, no Es que lo correcto Debe ser el ambiente Como se pensaba antes O el medio El ambiente Sin el medio Medio ambiente Porque si hay medio ambiente Hay un medio Que no es ambiente No, no Pegada funciona bien Ah, pegada Pero Algunos Ya lo saben Algunos Utilicen medio ambiente Juntos Es más correcto Sí, mejor Pero dijiste pegada No es mejor decir juntos Juntos, sí Unidas Ah, pero ya te corregiste Estoy corriendo Estoy aprendiendo Ah, pero yo soy dominicano Y hablo como dominicano Y otra cosa Yo nunca hablo Como especialista Ni me gusta Porque entonces Si yo hablo Como yo debo hablar Hay problemas ¿Por qué? Pues no me van a entender Esto hay que ¿Tú quieres que lo haga aquí? Sí Que hable aquí Como yo puedo hablar Sí, pero ¿cómo se llama El joven que salía Por televisión? Sí, pero tú estás hablando De un loquito, viejo De un loquito ¿Y cómo tú le dices loquito? Porque yo conozco Que hay la gente que sabe De yo ¿Tú no sabes De quién yo estoy hablando? La televisión está llena De busca vida De gente que hace muchísimo Malabares hablando Pero no le diga loquito Pero que no están registrados Como especialistas Solamente el pueblo Que no es un jurado De nada Los califica Como que saben O no saben No Yo sé ¿A quiénes tú te refieres? No Yo tengo una lista De la gente que sabe De este país De Colón acá Mira el maestro El maestro El maestro es Pedro Enrique Jureña Por Dios Pedro Enrique Jureña Ok Es el primero Que dice Que no se dice Que no se dice Dominico Que no se dice Dominico Que es que es Dominico Incluso Ahí mismo le dice Y lo extraño De todo Dice él Palabra técnica Es un falso Esdrúbulo Lo mejor de todo Es que él dice Que sin embargo El pueblo llano Lo usa correctamente Cuando se refiere A un tipo de plátano Plátano Dominico Sin embargo Yo llamé A un instituto Internacional Extranjero Norteamericano Que tiene el nombre Dominico Pero tú conoces Que hay plátano macho Y plátano hembra Es otra cosa ¿Pero cómo? No porque si es una terminología Otra cosa Es otra cosa No es una terminología Es el tipo de los plátanos Bueno pero espérate Plátano baronero Plátano macho Plátano hembra Sí pero eso es interno Eso es nuestro De la cultura dominicana Oye ¿A dónde que estamos? Pero casi nadie dice Plátano guineo ¿Qué debiera ser? ¿Cómo así? Sí Por la variedad ¿El plátano? Guineo Pero el guineo es guineo Y plátano es plátano Luis mira Si seguimos hablando Si vamos en un programa Garimatías De tantas cosas Que hay que hablar Garimatías Sí ¿Qué es Garimatías? Galí Galimatías Sí Ah no porque a usted No le gusta que le comenten Si me gusta Usted es muy sensible Muy sensible No hay que ayudar a hacer Dos cosas Que quiero decir aquí Bueno pues entonces Dígala Y son ya no son palabras Son frasiológicas Si yo digo hago mutis ¿Qué significa? Que me marcho No Me callo Sí Pues voy a hacer mutis Adelante Por ejemplo Hay algo en lo que la gente Se equivoca Cuando por ejemplo Dice Yo no me gusta comer No me gusta comer A mediodía Y mucho menos De madrugada Supongamos No No es y mucho menos Ni Y eso lo escribe Todo el mundo En los periódicos Ni 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 como A mediodía Ni como Ni en la madrugada Y mucho menos Y mucho Ni mucho menos Eso ya Son problemas De la frase No ya de la palabra suelta O sea Ni mucho está de más Ahora Hay cosas en las que el pueblo Tiene una lógica Y aplica una lógica Por ejemplo La palabra bondadoso Viene de bondad Eso creo Sí Pero entonces el pueblo Entiende que El que hace la maldad Debería ser Maldadoso Maldadoso Ah le dice Maldadoso Porque por una diferencia Lógica Sí Pero debiera La real cadena Aceptarlo Porque no lo acepta Entonces el que dice Maldadoso Está incorrecto No incorrecto Que está fuera Del principio Pero no te meten preso Si uno dice Maldadoso Luis A uno no lo meten preso Por nada Pero aquí no meten preso A uno Porque uno Robe Mucho Si fuera poco Sí Acuérdense Yo tengo un archivo De periódicos De cosas extrañas Medio página De un periódico Porque un haitiano Se robó un salame Diez años de cárcel Diez años de cárcel ¿Sabe para qué? Para que sepa Que usted no puede robar Tampoco Mira Luis El idioma Es algo vivo Ahora Lo que yo te decía a ti Es La real cadena Española Hizo el esfuerzo enorme Porque la gente dijera Manjarete Derivado de manjar Derivado Pero también Es un despectivo Hay palabras Que son despectivas Y son derivadas Carreta Es un derivado Despectivo De carro Pero carrete No es lo que Carreta Carreta Sí Y espérate No me lleve tan rápido Manjarete De donde De manjar Y Que nadie dice Nadie habló Nunca Nadie ha dicho Sino manjarete Que dice la gente Nadie dice Que manjarete Pero manjarete No es un dulce Sí Pero es manjarete Ah Entonces yo no Dame un manjarete Sí Pero quien dijo eso Pero la Real Academia Pero tiene 100 años Diciéndolo 100 años Manjarete Y nadie le hace caso Sabrá yo Algunos escritores Pero si yo voy A un restaurante Y pido un manjarete Nadie me va a entender El camarero va a decir Usted querrá decir Un manjarete De maíz Cuidado si el manjarete Es de otro No Luis Lo que pasa es que Aquí funcionamos Con 5 mil palabras Ok Saludos Buenas tardes Vamos a escuchar también A los Sí Ya me la pidieron Luis Sí Adelante Los programas Son muy buenos Los lunes superior Los martes El médico Excelente Tú ves este Tú puedes dejarlo Hoy Pero mañana viene Tú tienes que sacar Ya el viejo de ahí Y a este Porque hablan mucho Nosotros Los padres Pérez Los dos Osmán Como yo O Silie Hemos hablado de eso Que el programa Se ha caído Y nos viernes Solamente La Fania O cosas Cuando un programa De música Se resta Tratú Que se ha vuelto A ir Rafael Colón Artista Viejo Dominicano Más que la Fania Solamente Ay Ya terminó Me gustaría saber Su nombre Saludos Buenas tardes Aló Aló Sí Adelante Sí Adelante Este Nuevo señor Que está hablando Sobre la Fota Esta vez La La P Son rosáceas Son de la misma familia La otra era la Fota Pero Me interesa Que yo quiero Vamos a cambiar la llamada Porque no se escucha Vamos a escuchar Otra El señor que nos llamó Protestó Sí Protestó Pero ya hemos cambiado Se está poniendo Mucha música variada Así que tranquilo Él quiere música romántica Es lo que quiere Sí Pero eso es lo que estamos dando Estamos con una combinación Que no sea Fania Sí Una combinación Sí Mira Luis Lo que Pero vamos a ver La llamada Que la vuelva a repetir Que no la escuchaba bien Pero señor Usted tiene derecho a pedir Usted quiere música variada Ya se le vamos a dar Tranquilo Y me agrada Que le gusta Lunes, martes, miércoles y jueves Así que Ya estamos ganando ¿Verdad? Miren Uno no se puede molestar Por nada Vamos a ver Sigamos Me avisan entonces Cuando vuelvan las llamadas Para escucharlo Porque se nos cae la llamada No sé Está lloviendo afuera No Luis, mira Ah, no Sí Luis, el pueblo dominicano Nos quedamos con manjarete Luis No digan manjarete Man Sí, una llamada Saludos, buenas tardes Adelante Sí Adelante ¿Halo? Sí ¿Vos me...? ¿Eh? ¿Halo? Dígame ¿La música? Pero es en el aire Que quiero hablarle a Luisín Ya está en el aire Le estoy escuchando Adelante, por favor Ah, vaya No se te ocurra Luisín Decirle a un puertorriqueño Pendejo ¿Por qué? Bueno Porque Ellos se incomodan Y quieren pelear A mí me ocurrió una vez En la ciudad de New York Con un gran amigo Que le dije No se te un pendejo Y muchacho Se paró Y tuvo que parar Ah, no Fue lo mismo que dice El señor Que es un pelo Que nace en el pubis Ah A ellos no le gusta Y allá eso es así Pues bien Ok ¿Qué le parece La disertación De Pedro Pablo Fernández? Muy bien Buenas Buenas Él conoce su asunto Muchas gracias Muy gentil de su parte Para que usted vea La gente valora esto Me avisa entonces La llamada Ya tenemos un nuevo staff Otra llamada Buenas tardes A su orden Buenas tardes Adelante Buenas Yo quería que él me diga La diferencia entre Apartamento Y apartamiento Entre apartamento Y apartamiento ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? Ahí está Sí Apartamento Es un Es un local De un edificio Es una porción De un edificio Y apartamiento Es el acto De apartar De separar De alejar Muy bien Vamos a continuar Pedro Pablo Mira el pueblo dominicano Tiene Palabras Tan suyas Que puede prescindir De Por completo Digo yo Es una exageración Que quizá digo Del diccionario De la Real Academia Española Tiene una palabra Para cada situación Y Saludo Buenas tardes Adelante Dígame Sí Buenas Sí Luizín Pedro Pablo Yo estaba viendo La pelota Pero dieron un anuncio Y cambié de canario Y lo encontré a usted Y me quedé Porque a mí me encanta Vea a Pedro Pablo Porque es que uno aprende Uno aprende Los viernes Y todos los días Que lo veo ahí En esta emisora Y está usted también Luizín Que usted es un hombre Muy Las mujeres le gustan Porque usted baila Todos los días Su disco Óyame Pero uno aprende Con Pedro Pablo Eso yo Me paré Me paré En el canal A aprender Dile que siga Dile que siga Lo que viene Lo que viene Bárbarito Diez Bárbarito Diez Que ese es bueno Sí, no, no Estamos cambiando Mire ¿De dónde usted nos llama? ¿De dónde? Sí Del kilómetro ocho De la carretera Sánchez Yo soy Fran Fran, muchas gracias Mira, síguenos viendo Porque queda mucho contenido Hay mucho No, no, no Escúseme Escúseme No, no, no Yo no barajo eso Mi hija viene los viernes Aquí a sentarse conmigo Escúseme A ver Me dice Papi El programa ¿Entiendes? Y le compro Tú sabes Como eso Trae Dile que viene Un club de oyentes Y ella dice Papi El programista Fondo ahí Alicina Pedro Pablo No, mire Estamos haciendo algo Que venimos con un club de oyentes Y los viernes Saca mañana Es día de fiesta Pero mañana tenemos música Y tenemos también Una parte de la Virgen De la Merced Para pronunciar bien Con el lingüístico Aquí Y una parte de música Interesante Lo va a disfrutar Y ya están todos los ritmos Como dijo el señor Hay un poco de todo Es una combinación ¿Combinación está bien? No, no, no está bien Ay, tú me vas a corregir ¿Combinación? No, no Pero es una frase mía Ahora sí O sea, yo no tengo derecho A esa frase Claro que sí Claro que sí Pero hoy ¿Por qué tú me la rechazas? Claro que sí Pero que no Es una combinación No es oficial Hoy yo no quiero cosas oficiales Eso es mío Buenas tardes Oye, ahora no puedo Yo inventarme una palabra ¿Puede? Buenas Buenas tardes Sí Sí, aló Adelante Sí Eh Adelante Sí, buena tarde Sí, buena Dígame Sí Oye Eh Yo A veces Eh Sí, ok Es que hay Parece que está muy alto el televisor ¿Puedo bájalo? Sí, sí, bájalo Te voy a esperar Sí, espere un momento Tan ansioso, tan ansioso Va a ser alto Sí, lo puse en multi ahora Exacto Sí, es mejor Oye Yo soy prácticamente un enfermo Con los problemas Y en honor a la verdad Me he convertido en un En un Promotor de ese programa Eso es una revista de variedades Ay, muchas gracias Muchas gracias Pero hay algo Y es lo siguiente Eh La semana Tiene siete días Lunes Está bueno, Lulita Lunes, domingo ¿Cómo es? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado, domingo ¿No es verdad? Sí El mes Tiene treinta días Sí El año Tiene doce meses Sí Entonces Yo No asimilo Cuando Alguien dice Un treinta de diciembre Yo creo que Para mí Yo no creo que eso es lo correcto Porque Diciembre tiene un solo Un solo treinta Un solo día que treinta Ahora ¿Qué yo asimilo? Un lunes De diciembre ¿Por qué diciembre puede tener Cinco O siete El lunes O Creo que son cinco O seis lunes O siete lunes Sí Usted está haciendo una aseveración muy profunda ¿De dónde nos llamas? Bueno De aquí mismo Que siempre De realizar El santo domingo A mí me gustaría un día Encontrarme De fe Señor Me gustaría Tengo mucha inquietud Para hacerle Muchas preguntas No Pero mire Nosotros vamos a hacer Un club de De tulianos De oyentes Del poder de la tarde Y usted ahí puede Puede incluirse Y vamos a fomentar Muchas cosas Así que usted puede participar Vamos a decir cosas Gracias por su llamada De lo que él comenta Del treinta y uno Vamos a ver No Luis Yo no lo entendí bien Pero te voy a decir algo Interesantísimo Luis Y es bueno que tú lo oigas Yo soy un Un seguidor De la Real Academia Un acólito Soy una persona que Que le gusta Siempre estar consultando El diccionario Ahora hay cosas Que la Real Academia Española No la ha aceptado Por ejemplo Por ejemplo Las siglas Las siglas Las siglas ¿Por qué se escribía Bancrédito? ¿Te acuerdas? Banco nacional de crédito Sin acento Porque está bien O sea No tiene que llevar acento Pero no lo pronuncia En Bancrédito Digan Bancrédito ¿Por qué Vietnam No lleva acento? En la A Ah porque termina en M No, no Pues digan Vietnam Que lo acepta así No, no lo ha aceptado Eso está en silencio Todavía Eso está en silencio Todavía Otra cosa Que yo creo que Por la que hay que Llamar la atención Es Y eso Es algo elemental Pero yo quiero que Alguien lo explique Se lo he preguntado A expertos Y nos han dado Una respuesta Y es que Cuando tú preguntas ¿Qué hora es? Tú respondes Son las 10 No, pero yo no te he dicho ¿Cuántas horas son? ¿Qué hora es? La 15 La 9 La 8 Debe ser la respuesta Sí, pero esas son las horas Con la nomenclatura militar No, ¿qué militar? Oh, la hora militar Tiene una nomenclatura Que es con las 24 Las horas Las 15 Son las 3 de la tarde Las 16 Son las 4 de la tarde Luis, en un sitio Donde las calles Están numeradas Sí Yo te pregunto ¿En qué calle tú vives? Tú me vives Tú me dices En las 16 Tú me dices En la 15 ¿Qué hora es? La 9 Ajá La 10 No son las 10 Pero esa es la nomenclatura militar Yo no lo puedo Tú no puedes pelear con los guardias Escúchame Pero tú me estás metiendo una cosa con otra No, yo no te estoy gritando, ¿no? Es que no es así Inclusive la mejor hora Es la nomenclatura militar Porque tú no tienes que poner PM Ni AM Escúchame, Luis Las 9 Ajá Y si es las 9 de la mañana ¿Cómo tú lo identificas? Tienes que ponerle La 9 AM Ah, pero tú Si tú le puedes quitar el AM Si tú dices las 21 Ajá Si tú cuentas Te das cuenta que a las 21 A las 9 de la noche Acuérdate del famoso libro La hora 24 A las 12 de la noche Pues esa es la hora Pues no está bien Pero entonces no me critique la hora militar No, yo te explico la estructura La interrogación y la respuesta Tengo una aquí observación De un ciudadano Una persona muy dotada En la expresión Que es el periodista Carlos Nina Gómez Que yo ayer lo presenté Que él no es Él es cronista deportivo Deportivo, sí No Él es un periodista completo Porque él Te escribe columnas Del diario Vivir Tiene libros De diferentes naturalezas Pero bueno Él pregunta Que si puedes explicar Los acentos Ortográfico Prosódico Y Diacritio Diacríticos 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 Sí Así como las palabras Graves Agudas y esdrújulas Que si puedes explicar eso También los monosílabos Sí Que los explica Bueno La estructura del español La estructura Pronunciacional La estructura fonética Y fonológica del español En su complejidad Permite Que una palabra Sea dos cosas Ajá Por ejemplo La palabra Yo sé caminar Y él se fue Ese C de él se fue Y el de yo sé Que el de él vamos a ver Se entiende que lleva Un acento de la C Para diferenciar ese C del otro Y a eso le llaman Diacrítico Que quiere decir Diferenciador En ese caso Ese acento diacrítico En español No sé en cuatro idiomas Se usa bastante No sé Difícil será Eliminarlo A pesar de que hay una onda De eliminar muchísimas cosas ¿Y prosódico? El prosódico es el acento normal Que se pronuncia ¿Y ortográfico? No El acento es el prosódico Y es que Es que toda palabra tiene Tú te buscas Un aparato De registro De los sonidos Y te da cuenta Que las sílabas Siempre hay una más alta Que la otra Por las vocales Y en esa vocal Aunque no tiene acento gráfico Se nota que subió Y es el acento Bueno Ahí está contestado Gracias Carlos Por tu atención Y con tanta precisión Y sabes escribir Como es natural Siempre con mucha precisión Saludos Buenas tardes Una llamada Tengo Dígame Sí buena Sí Yo quiero saber ¿Qué quiere decir carajo? ¿Qué quiere decir carajo? Nada Nada Eso es un desahogo Es una interjección 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 Hay varios tipos de palabras En el español Hay varios tipos de palabras En el español Y interjección es una Y no dice nada Y dice mucho Además de carajo Que no dice nada ¿Cuál es más? Oh Pero no es que no dice nada Escúzame Sino que no tiene una significación Así de que tú digas Es tal cosa Y cuando tú dices Oh Eso es un asombro Asombro Sí Eso es asombro Pero eso no dice nada Asombro Y carajo Otro asombro ¿Y cuál es más? No Es enorme Incluso cualquier palabra Que tú puedas agarrar Ah Él dice Co-C-O-N-O Pregunta el camarógrafo Sí, sí, sí Sí Eso es Eso es En palabra vulgar El nombre Uno de los nombres De los docenas de nombres Que tiene El pubis de la mujer Ah Pero además Es un desahogo Malsonante Que así que no es La academia Malsonante Malsonante Vulgar Vulgar Sí Malsonante Pero Pablo ¿Y cómo tú te identificas? ¿Intelectual? ¿Lingüístico? Luis Tenemos un boom Que vamos a hacer Con el programa Porque yo estoy trabajando Fuertemente Para sacar Un documento Un libro Diciendo quién es Y quién no es intelectual Llevo trabajando Muchos años Pero en los últimos Tres meses Me he fajado De manera increíble Pero espérate En lo que eso llega ¿Tú eres intelectual o no? La gente dice que sí No, pero yo no es a la gente ¿Usted se considera un intelectual? Hay quienes dicen Que yo soy un culturólogo Culturólogo Un especialista en cultura Está como los políticos Que uno le pregunta una cosa Y contesta a otra Pero escúchame Que no me gusta yo Yo voy a hacer ese libro Sobre lo intelectual Y yo no estoy ahí No estoy ahí Pero viejo si tú eres intelectual Dice que sí Bueno yo soy Un intelectual Bueno Ya pero esa es la pregunta Y cuál es el problema No hay que enojarse Que no me gusta eso Que lo diga otro Pero Mariano de Tolantino Me lo dijo en el 76 ¿Qué te dijo? Mariano Por escrito Y usted es tan viejo Es un artículo que yo publiqué Que se llama ¿Qué es el arte? Y Mariano dijo Que yo era un ensayista Intelectual Yo lo tengo 76 Y yo era un niño ¿Quién es Mariano de Tolantino? Mariano de Tolantino Es una francesa Casada con un dominicano Con Mario Tolantino Creo que murió ¿Verdad? Y que es especialista En crítica de arte Ya un poquito En años Pero Mariano es una gloria De la cultura dominicana Y dijo que usted es un intelectual Lo escribió Ah pues entonces Era un intelectual ¿Y cuál es el problema? No porque esa palabra Se ha relajado aquí Que mucha gente Que dice que lo es Y no son intelectuales Pero eso no quiere decir Que no son gente brillante ¿Y es poeta? ¿Usted es poeta? No, de eso no se discute nadie Comencé a publicar en el 72 Y he llenado Páginas y libros ¿Cuántos libros de poesía Usted tiene? Bajo el nombre de Bajo el nombre de De cementerio de cerezas Bajo esa sombrilla El ministerio de cultura Me publicó 23 poemarios En un libro De 700 y pico de páginas ¿Y son poemas Dedicados al amor A la naturaleza O a qué? Es poesía neobarroca Casi toda ¿Qué es eso? Neobarroquismo Neobarroquismo Es un movimiento De arte Pintura Música Pintura sobre todo Y literatura Donde las cosas Ya no se dicen De esa manera Directa Lineal Entendible Fácilmente Son un poquito abstractas Es la palabra Que puedo decirte Dice Pedro Enrique Jureña Sí Probablemente moderna A la mala Obligando con dureza ¿Cómo no? Y dice Como afirmación reforzada Es común a toda América Si bien hoy No es usual En España Se le hayan antecedentes En el siglo de oro ¿Cómo no? No querría Vos Que obviese Estas iglesias Que hay ¿Cómo no? En Alfonso de Valdés Qué interesante Lo que pasa es que Ese es un libro De filología Filología Sí Él es un filólogo Evidente filólogo Pedro Enrique Jureña Sí ¿Hay muchos filólogos En el país? No, no, no Muy pocos Dos o tres Saludos Buenas tardes Estoy con Pedro Pablo Fernández Hablando de filología A su orden Sí Oye Yo quiero decirle A la persona Que está Que el carajo Es lo que está Encima En un barco Eso se llama El carajo Eso sí Es una palabra Que se utiliza Muy bien Sí Lo que pasa es que Hay palabras Que son puramente Técnicas Digo Son comunes Pero cuando están En un área técnica Quien la sabe Es el que está En esa área Yo nunca me he botado Un barco Ni conozco La expresión ahí Pero mira Aquí Nombre coloquial Del pene No, pero no en este país No en este país No, no, no Vulgar expresión De disgusto Y por ejemplo En Colombia Es echar vaina Carajo Y Sí Pero mira Lo que él dice Es verdad Míralo aquí Carajo Usted ve Mi amigo Que por eso Es bueno Abrir los teléfonos Oiga lo que usted Acaba de decir Y lo que dice El diccionario Carajo Es un término Del castellano Usado para designar El miembro viril El término Tiene equivalentes En el portugués Caralo Caralo En el catalán Pero también Tiene la descripción Míralo aquí Míralo aquí Lo que él dice El La cámara aquí Es el barco En la parte de arriba Ah, sí Míralo ahí Ese es el carajo Bueno Muy bien Le agradezco Qué malo que no se identificó Quiero hacer una aclaración Lo tengo aquí Carajo Y míralo ahí Carajo Muchas gracias Al amigo Que nos llamó Que tiene razón Cuando yo dije Que no significaba nada Me referí A la interjección A la interjección Mire el caso Yo quiero que el oyente Oiga esto Que voy a decir Hay términos Que una gente Lo conoce Y lo usa mucho Y entiende Que esa es la definición Pero Ese término Pertenece A otra Área La palabra Síncopa El que estudia música Sabe que una Síncopa Es el mecanismo De subir una nota Más de la A una altura Superior a la que Se estila De interpretar Entonces el músico Se queda ahí Pero el escritor O literato Que estudia letras Sabe que Síncopa Significa Eliminación De letras Mira O sonidos Dentro de un contexto Por ejemplo La palabra Navidad Es una síncopa De natividad Entonces el músico No sabe eso No lo sabe Lo sabe El literato Es síncopa Como es En música Es síncopa Es una cosa Y en literatura Es otra Muy bien Pero el músico No tiene por qué saber Lo que literatura Yo no tengo por qué saber Es el término Buena explicación Por lo de carajo Y no es carajo A la vela Es carajo Del barco Saludos Buenas tardes Qué interesante Este programa Estoy aprendiendo Adelante Bueno Yo quería decirle Se usa mucho Se usa también Carajo A la vela Sí Eso lo acabo Sí Eso se utiliza aquí Y también Que me digan Qué significa Pelafustán Ok Qué significa Pelafustán Atrapacheles Chupamelia Y Rascabaca Que se emplea también Está bien Mire Usted está hablando Con intelectuales Ellos no entienden eso Muchas gracias Luis Arracabaca Luis Yo tengo un diccionario Del español dominicano Más amplio Que todo lo que se han hecho ¿Y Arracabaca? No, no, no Es otra cosa Pero mira Es que Pero como otra cosa Pero cúsame Luis Es que Pelafustán Perdón Luis La Academia Dominicana De la Lengua Publicó un diccionario Del español dominicano Yo lo agarré Página por página Y yo descubrí Se lo dije Al incumbente A Bruno Rosario Candelier Que yo tengo Más de 13 mil palabras Que no están ahí Porque hay mucho regionalismo Dentro del regionalismo dominicano Dentro del país dominicano Hay palabras que se pronuncian Por ejemplo Monado En los años 70 La palabra sopa Significaba beso Beso Le dio sopa La besó Sopa no es un caldo Pero sopa es beso En Bonado En Bonado En Bonado Sopa es beso Vamos a darnos una sopa Le vi dándole sopa a fulana En Bonado En Bonado Años 60 70 A principios Yo lo oí allá Y lo oí muchísimas veces Ah Yo creía que si en Bonado Alguien te decía Una dama Te quiero brindar una sopa No Pero es otra cosa Luis Ese es un dominicanismo En Ocoa Rancho Arriba Yo oí la palabra Aguirre Aguirre Eso no es un apellido Aguirre Como sinónimo de prostituta Aguirre 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 Y que es Allá es prostituta Ah Yo tengo un diccionario Allá no le dicen cuero No Claro que ese es el que más se usa El que más se usa es eso Otra llamada Buenas tardes Si Adelante Pero sin embargo Si no Separado Como es la cosa Pero Pablo Que no debe Yo considero que no debe decir Pero sin embargo O se dice Se dice Sin embargo Bueno muy bien No Que no se puede decir Si se puede separar Sin embargo O sin embargo Bueno por eso está claro Otra llamada Buenas tardes Si Buenas tardes Dígame Si Si Permíteme dar la definición Correcta De por qué A la gente Se le manda el carajo El carajo ya no existe Esos eran los barcos Veleros de antes Que mandaban A los marinos Como Con castigo Los que vían Al carajo Que estaba en la cima Del barco Y ahí pasaban A la loca india De que irnos Sin agua Buena explicación Muy buena Sin comida Ni nada Muy buena Otra cosa Al señor que llamó Quejándose del programa Mañana le tengo dos canciones Espero que tú se las pongas Lágrimas del alma Con Roberto Yané Y más allá Y más allá de Lucho Gatica Yo sé que ese señor Le va a gustar esa locación Lágrimas del alma Y más allá Y más allá De Lucho Gatica De Lucho Gatica Que podemos decir Sí pero ya esas dos Yo se las voy a poner El otro viernes No hay problema Vamos a una pausa Y regresamos Estamos hoy conversando Con el intelectual Pedro Pablo Fernández De la Cruz En una conversación Amena Fluida Abierta De cómo se habla En República Dominicana De las expresiones De Tema lingüístico Y de muchas cosas Que estamos aprendiendo Aún Cuando me puedan mandar Para el carajo Regresamos en breve